Ah, no, está grabando ahora Va, rápido, vuelvelo a hacer Va, vuelvelo a hacer, Kiko Con el tío que me he pegado voy a volverlo a hacer ¿Qué hostión? Si ha sido una mierda Kenny, pues hazlo tú, Kenny, mira el Kenny, no se levanta Kenny, hazlo tú, ponte Kiko Ponte Kiko Doño del Kenny Kiko, va, le tengo que ativar Hazlo tú Mira el palo, yo le dejo la espalda ahí Esa sí que ha sido buena Mejor que la otra